Alfredo de los Reyes es el presidente de la Junta Comunal del Barrio Gramalote. Se hizo una gran socialización para hacer la remodelación del Parque San Antonio. Aquí lo tenemos en Metro Noticias. Bueno, buenas noches a ti por esta invitación a tu canal Metro TV. Sí, estamos haciendo la civilización de la remodelación del Parque San Antonio porque la verdad, como ustedes pueden ver, está todo... Le hacía falta la remodelación, entonces estamos en la socialización. Básicamente, ¿quiénes están participando en esta socialización? Pues prácticamente están participando la comunidad, el arquitecto que es nombrado por la gobernación de supervisor. Y la comunidad está... ¿Tiene usted el apoyo también de la Alcaldía Municipal de Villarosario? Bueno, bueno, este proyecto es gestionado por el diputado Luis Alfonso Mejía y con mano también del senador García. Sí, básicamente que se va a hacer al parque. No, al parque pues la vamos a remodelar, se le va a cambiar todo lo que es el piso, se van a hacer las paredes de las casas aquí aledañas, que tienen problemas cuando llueve, que se inunda la casa, entonces se inundan las casas al lado, se va a cambiar todo el piso, se van a poner nuevas bancas, nuevas luces, las que se están usando hoy en día, que es luces LED. Sí. Alfredo, ¿a cuánto asciende esta obra? Bueno, esta obra está por 179 millones. Sí. Sí. Se espera que de una u otra parte la comunidad cuide este parque, ¿no? Bueno, eso espero yo como presidente de la Junta Comunal y gestor de esta obra, eso espero, que la comunidad, después que la obra esté hecha, la comunidad tenga sentido de pertenencia y cuide la obra, porque de verdad que yo vivo aquí en este barrio hace 30 años y soy el presidente de la Junta y nadie, nadie, lo digo así por sus medios, nadie había puesto el ojo en este parquecito como lo he puesto yo, porque este parque no tenía ni escritura y yo le hice la gestión de que tuviera escritura que perteneciera al municipio. Viendo este proyecto en las imágenes, también van a conservar todo lo que tiene que ver con la vegetación, con las plantas. Sí, 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 los árboles no se van a tocar, se van a podar, se van a poner bonitos, los árboles no se van a tocar para nada. Bueno, Alfredo, esperamos que de una u otra parte, pues la comunidad aproveche la oportunidad de la remodelación de este parque, Parque San Antonio, donde todo el mundo viene y lógicamente aquellas personas que son devotas de San Antonio, esperan que le hagan el milagrito, ¿no? Que se puedan casar. La verdad que yo como presidente de la Junta se me había metido la meta de remodelar el parquecito de San Antonio, porque de verdad aquí en este parquecito realmente todos los años se hace la fiesta de San Antonio, se hace la misita, concurre mucha gente al día de la misa y de verdad que es el corazón de nuestro barrio y lo queremos ver bonito. ¿Otras obras que se estén realizando aquí en Gramalote? Bueno, la verdad que otras obras que hemos realizado aquí en Gramalote, ya eso es por medio de la alcaldía del doctor Pepe Ruiz, la repavimentación de la calle aquí, entre la calle séptima, entre novena y diez, que de verdad estaba crítico ese paso ahí, gracias a Dios al alcalde, ya esa parte de la cuadra se arregló. Y viene la pavimentación que hace falta de al lado del patrónomo, que también viene por la alcaldía municipal del doctor Pepe Ruiz. Bueno, ¿cuánto se inician las obras de este parque, Parque San Antonio? Bueno, la obra está para iniciarse el lunes, si Dios quiere. ¿Cuánto tiempo va a durar la obra? Bueno, la obra está estipulada en tres meses. ¿Tres meses? Tres meses la duración de la obra. Bueno, Alfredo, esperamos que se siga trabajando desde la Junta Comunal del barrio Gramalote en todas estas obras que benefician a toda esta comunidad. La verdad que sí, que por este medio le quiero dar también muchas gracias al doctor Pepe Ruiz, el alcalde municipal, que él de verdad me ha oído a mí como presidente de la Junta, y aquí en este barrio realmente se han hecho muchas obras que han beneficiado a la comunidad. ¿Y al gobernador también le van a agradecer? Claro, y al gobernador, cómo no, con ese complejo deportivo que se acaba de inaugurar hace como dos meses, un mes, que es una excelencia, eso es hermosísimo. Este es, creo yo, ¿no?, que es el mejor complejo deportivo que hay aquí en el norte de Santander, el del barrio Gramalote. Bueno, Alfredo, muy amable, ¿no? Gracias a ti, gracias a ti por la invitación.